de la práctica de la selección mexicana de fútbol este lunes en Dallas, Texas, lugar donde enfrentará la semifinal de la Nations League ante Panamá el próximo jueves. El director técnico de la selección mexicana Jaime Lozano y su cuerpo técnico trabajaron con once elementos quienes reportaron entre la noche del domingo y la mañana de este lunes. Ellos fueron Guillermo Ochoa, Julián Quiñones, Luis Ángel Malagón, Henry Martín, Julio González, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Jesús Orozco y Orbelín Pineda se han ido incorporando este lunes a lo largo del día a la concentración del equipo mexicano el resto de los elementos. Se espera que ya este martes puedan trabajar de manera normal, de manera habitual. Fue una hora y media la que tuvo de trabajo el día de hoy la selección mexicana de fútbol en el Cotton Bowl. Tres de los once jugadores porteros y bueno, el resto trabajó en ejercicios tácticos con el entrenador. Fueron divididos en dos grupos en cuanto a los minutos que jugaron el fin de semana con sus respectivos equipos y bueno, quedaron listos para lo que va a ser la actividad de este martes. México enfrenta a Panamá en la semifinal de la Nations League. El ganador va a la final. Quien pierdas estará disputando el partido por el tercer lugar. Ahí la práctica del equipo mexicano. Este lunes arrancando semana para lo que va a ser el partido de esta Nations League ante la selección nacional de Panamá. Este es el partido de la Unión League. Es de la región. Este es el partido de la Unión League. El partido de la Unión League. El partido de la Unión League. Van a jugar el fin de semana. Voy a jugar el fin de semana. también hay una jugada